¡Ay, San Valentín, un día en donde los pájaros se unen, los árboles crecen y los hueones aparecen! ¡Ay, San Valentín, un día en donde los pájaros se unen, los árboles crecen y los hueones aparecen! ¡Sí, San Valentín es una mierda! ¡Eso lo dices porque no tienes a nadie, solo Juliao! ¡Claro, po! ¡Por eso es una mierda! Eso no tiene sentido para todos, miras esas aves ¿Qué pareja, weón? ¿Tiene un clon? ¿A eso le llamas de pareja? Pero por lo menos tiene a alguien, po, no como vos ¡Puta! ¿Me venís a cagar o a narrar? ¡No! Yo te ayudaré, te conseguiré las hembras de este mundo ¿A dónde la viste? Estoy hablando en serio, pero es fundamental que pongas algo de tu parte Ya, po, muero del intento ¡Buena, po! Ya verás lo bacán que será este día ¿Y tenís novia, po? ¡No! Me arrepentí ¡No he vuelto atrás! Tranquilo, macho, yo te cuido la casa ¿Sale de mi casa, po? ¡Es mi casa ahora! Ah, no estoy ni ahí Ah, comencemos